hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un vídeo más en nuestro canal pues bueno el día de hoy les voy a recomendar a todos y ya más que nada informarles y enseñarles cómo pueden ver nuestros vídeos de impacto televisión en la pantalla de su celular es muy importante única y exclusivamente para los celulares porque por el momento no he descubierto o no no si aún no tengo la forma de cómo se pueda ver este estos capítulos en una televisión entonces este o en una pantalla bueno esta es la forma para verlos a los vídeos que tenemos nosotros en nuestro canal de las telenovelas que están bloqueadas obviamente por corporate pero este facebook no lo bloquea únicamente en ciertos países donde aún está activo el copyright de esos de esas de esos capítulos este este es mi canal oficial fernando yrigoyen donde podrían encontrar es también muy muy buen contenido entonces este pues bueno vamos a empezar en el canal donde vamos a ver ahora que les voy a enseñar cómo es usar como muestra es impacto tv américa es nuestro canal hermano de impacto tv muchos ya nos conocen y este pues bueno si vamos a la opción de vídeos vemos que solamente tenemos tres vídeos sale este lo que es impacto tv sale eso es lo que tenemos ok la presentación de impacto tv vamos a quitar esa publicidad entonces este es lo único que tenemos y no tenemos más tenemos 100 tenemos perdón 20 suscriptores y 168 vídeos dice puedes ver todos los vídeos prohibidos en méxico obviamente nada más yo mi cuenta pero si ustedes si entran pues no no perdón esto que dice en impacto tv puedes ver todos los vídeos prohibidos en méxico es porque es ahí pues usamos pues ese canal pero ahorita vamos a ver cómo poder ver esos 168 vídeos cuando únicamente nos deja ver estos tres vídeos esto porque pues porque en méxico como les comento está prohibido pero hay países como estados unidos y partes que ya no sabemos no sabemos que eeuu se divide por zonas en una zona de eeuu pueden ver todos los vídeos prohibidos en méxico entonces para esto ya sin hacer tanto rollo vámonos directamente a nuestra aplicación de nuestra tienda en línea de nuestro celular vámonos al play store inmediatamente aquí lo tenemos play store ya tenía yo aquí puesto y vamos a buscar una aplicación que se llama bpn aquí la tenemos bpn gratis va a salir varias opciones les comento yo uso la que dice security bpn internet más seguro este que está aquí entonces este ya lo tengo instalado ustedes van a seleccionar más la que si no les funciona busquen alguna otra bpn y adelante no en este momento pues ya lo tengo instalado tengo la opción de cinco estrellas y la verdad es que si vemos por aquí calificaciones y opiniones este pues eso es muy buena aplicación sale entonces yo ya lo tengo instalado si no lo tienen instalado en lugar de abrir pueden ser instalar lo instalan esperan unos minutos y lo abren vamos a abrir la aplicación en este momento si se fijaron no nos dejaba ver los videos que les digo en impacto tv américa esta es la interfaz de la aplicación la interfaz que nos va a aparecer primero vámonos directamente a la parte superior derecha donde está este globito en un lado del diamante no sé si pudieron ver el clip y vamos a seleccionar el servidor aquí dice servidores gratis podemos seleccionar varios servidores igual si algún vídeo no se puede no se abre en alguno hay ustedes intentan y juegan con la aplicación sale en igual cual el que yo me ha funcionado es eeuu west es el primerito le damos la opción se conecta y obviamente como todas las aplicaciones pues tienen que ganar algo y tienen anuncios pero no son muy molestos la verdad y no nos aparecen seguido más que una o dos veces cuando nos conectamos y nos desconectamos vamos a quitar el anuncio y ya regresamos a la aplicación la aplicación está corriendo correctamente bien empieza a correr el segundero esto para que es pues porque nos vamos a conectar en nuestro celular a través de una ip que no se encuentra en méxico vamos a usar una ip que se encuentra en eeuu para poder ver los vídeos prohibidos en méxico esto funciona también para aplicaciones como netflix podemos ver películas que están prohibidas en méxico y así twitter o facebook en fin todo lo prohibido en méxico lo podemos ver a través de esta de esta aplicación conectándonos a una vpn y esa vpn se va a conectar a un servidor fuera de méxico sale entonces ya habíamos visto que no nos deja ver este los vídeos vamos a youtube vamos a regresar vamos a regresar a impacto tv aquí estamos en impacto tv y si podemos ver ya nos aparece diferente la página principal nos aparece vídeos subidos recientemente acabo de subir este vídeo pasión capítulo 2 tiene dos visitas que una son mías creo las dos y dice que lo subí hace dos horas capítulo 8 capítulo 7 y al final hay una lista de reproducciones que tampoco nos aparecía entonces vámonos a vídeos y aquí vamos a ver que ya tenemos todos los vídeos ya no tenemos solamente los tres que teníamos creo que al principio ya tenemos como les digo estoy empezando a subir impacto y tenemos también la telenovela de mariana del barrio y creo que la otra es maría mercedes maría mercedes la completa mariana del barrio me quedé en un capítulo no recuerdo cuál creo que en el 42 hasta aquí ya la podemos ver también ahí está para todos los seguidores de maría y de las marías de talía pues bueno aquí la podemos ver sale entonces este ahí está ahí está podemos ver a maría y también podemos ver a pasión creo que ahorita tuve un detalle con capítulo 9 de pasión pero no si se está corriendo bien entonces pues bueno ya vimos que si se puede ver lo podemos ver y pues bueno no queda más que bueno cualquier duda y comentario déjenmelo por favor aquí abajito en los comentarios este pues qué más les puedo decir gracias por seguir viendo nuestro canal por apoyarnos con impacto impacto te vea a todos los que vienen seguidores desde nuestra página en facebook que nos cerraron y que tú saben todo lo que pasó porque nos bloqueó facebook pues bueno entonces este muchas gracias a todos los seguidores de allá también a los fieles fieles seguidores porfiristas de esta de este canal y que gracias a ustedes este esta serie del vuelo del águila ha tenido mucho mucho éxito muchas gracias y este les prometo que también bueno con esta aplicación también pueden ver los capítulos prohibidos la verdad es una gran gran serie con mucha mucha historia y la verdad es que creo que con mucha mucha veracidad y pues cuenta creo que gran gran parte de la historia de este país resumida en un solo personaje que es porfirio días muchas gracias a todos pues no me queda más que decir que suscríbanse a nuestro canal los que no están suscritos denle manita arriba a este vídeo y compartan y por supuesto muchas muchas gracias por seguirnos nos vemos en la próxima